hola hola chicos como sabrán pues soy jacob hp como saben o si ya saben soy jacob hp youtuber pequeño influencer que va creciendo poco a poco bueno no soy influencer ni youtuber soy un poquito más porque todo lo que monetizo lo regalo aunque tú no lo creas todo lo que monetizo la verdad lo estoy regalando muestro las listas tengo todo esto lleno este cuaderno este cuaderno lleno voy a cortar aquí ya tengo mi asistente las tijeras y otras tijeras que fue un caso no tengo asistente solamente mis papitas que me voy a comer bien saludables te las recomiendo papitas de venta en chedrao y está dos por uno te llevas una te regalan otra y la coca bueno pues que feo es trabajar ahorita así a ver si alguien me quiere ayudar me puede ayudar de hecho que alguien que de palmares me dijo hace rato de palmares que si puedo voy para que ella me ayude a cortar pueden dar en palmares ahorita saliendo de llama ya voy a andar el libre va a ser en mi página de noticias llico hp noticias número uno ahí va a ser la el ive a las ocho o nueve ahorita me interesa cortar todo esto lo de la venta de ropa no se va a hacer ahorita lo de la venta de ropa aquí tengo lo que es toda la ropa es y tengo más ropa todavía es toda esa ropa que ven ustedes ahí toda la ropa que vieron ustedes ahí chicos es para la voy a vender es ropa que de repente me han dado me han obsequiado mucho más tamorenses de todas partes de la república que me han poco pero seguro voy a me dicen ya y comente la mejor porque mucha gente que realmente vende la ropa gente que supuestamente necesita leer regalado a veces despensas de gente que no necesita y no se ven así yo en ver realmente la quiero vender para comprar despensas qué tipo de despensa irán ustedes ejemplo ya tengo todas estas despensas este no es un ejemplo porque ya tengo despensa aquí sí que me tengo avenas tengo frijoles latería harina de todo un poquito de todo lo que yo recolecte escuchan bien de lo de la ropa que me han dado lógicamente eso lo vendo voy a hacer un en vivo hoy se junto 500 pesos se contó mil pesos ya dependen de ustedes ese dinero lo cubo para comprar despensa y de repente no sé en tu ciudad o de repente en tu calle hay un puente peatonal que tiene un agujero lo puede reparar yo con mucho gusto lo reparo con ese dinero parece dinero hay gente que ya están confiando de mí miles y miles y miles de personas confían en jaco por qué motivo porque todo lo compruebo con hechos no con palabras falsas guau 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 yo te prometo esto que la gabe y al final puras falsas promesas que nunca compren si o no chicos yo cumplo con hechos chicos y lo mejor se lo hago enfrente de ustedes chequen bien esta hojita viene en nombre de ustedes yo así hago esto frente a ustedes lo corto por ejemplo aquí voy a cortar aquí chequen bien vámonos para acá para acá para acá lo hago en zig zag porque aquí están apuntados en doble fila chequen bien vean bien a mí no me gusta no me gusta hacer la famosa trampa que te ganas con esa trampa cuando te descubren trágame tierra me cacharon en la trampa y lo mejor es no hacer trampas y no a las trampas no enseñes allí coche trampa porque jaco no le entra la trampa le corto las horitas estas voy a cortar como una cien hojas todo un cuaderno completo tengo apuntado mucha gente de varias partes de la república no nomás aquí de matamoros tamolipas tengo parte de toda la república y el mundo recuerden que soy viral me conoce gente de todas partes de la república y el mundo no solamente de matamoros a mí me conoce gente de todas partes de la república chincher no quería ser famoso ponemos aquí donde me puso la vida chequen bien como lo hago lo corto ya corto otro ya corte otro ya corte otro nombre para quien cortó y aquí ya tengo una dio yo todos los he hecho en este botecito por ejemplo aquí tenemos a yolandi mar martínez y ahora animal martínez te voy a meter aquí tenemos a isis cruzita aquí estáis y cruzita aquí tenemos a jesús ama y ese condenado nombre llama si ganaba hace la quinta vez ahí está yo así lo hago espero que más gente confíe en mí por mis actos de hechos y no palabras ustedes saben que soy dice gente como que la figura pública de que posee más que una figura pública porque la mayoría de lo que trabajan en la política solamente se preocupan por su bolsillo llenar sus bolsas no invierten a veces son raras las personas que invierten la verdad mi respeto para toda la gente que están invirtiendo mucho dinero a la comunidad que están regalando despensa en su bolsa pero escuchen bien no hagan con cosa con dinero el pueblo con dinero el pueblo no se roba con dinero el pueblo se invierte a la ciudad se invierte al estado y se invierte a la república por mejoras espero algún día entrar a la política ser el mejor presidente en la faz de la tierra el que va a trabajar por amor al arte voy a ser el mejor presidente porque ningún presidente va a trabajar por amor al arte más que jacobhp pues son dicen jacobhp está loco porque cómo va a trabajar por amor al arte llevo dos años trabajando por amor al arte y espero que más gente me siga apoyando saludos y bendiciones los espero hoy entre ocho o nueve para ver la rifa gratis de dinero tienes que estar suscrito a mi canal de youtube jacobhp y a todas mis redes sociales y tú ganas te mando tu dinero a tu ciudad estado o país pasa la voz o te vale alguna novia por ahí a hui 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 va a ser la primera dama en las elecciones 2030 a muchos dicen jaco porque 2030 yo le digo para que mucha gente me reconozca yo no quiero nada charola de bandeja de plata a mí que me cueste ganar a mi gente que me cueste ganar a mi público que es lo que importa aquí ganársela no como ahorita votas por año quien frega ahora este ni lo conocí a este güey y votamos quién sabe por eso los dios me duece 2030 tengo mucho amigo de la prensa de la política de todas partes de la república mexicana que me respalé me dicen ya entra no no quiero hasta 2030 hechos no palabras adiós saludos y bendiciones